Marcia, brasileira maravillosa, brasileira maravillosa, poseeme hincha de presentes, de regalos, de atención, de ropa, camisas, bermudas, perfumes carísimos para este gringo, perfumes carísimos mi amor. Sos una brasileira maravillosa, una mujer maravillosa, obrigado mi amor, obrigado mi amor, feliz año, feliz año mi amor, que venga con mucha fartura, mucha salud, mucha paz, mucha prosperidad, que a gente consiga nuestro mayor sueño, nuestro mayor desejo. Ten una gorda, una gorda como vos es, una gorda como vos es, Marcia, de todas las brasileras que conocí, vos es Lamelor, sos una persona honesta, direita, trabaleadora, tenés un corazón enorme, no parás de atenderme, de agasajarme, con ropa, comidas, bebidas, perfumes, obrigado mi amor, sos un ser humano, sos un ser humano de primera, de primera, que Dios te proteja este año que está comenzando, 2024, con mucha salud, mucha salud, para vos, para tu familia, mucho dinero, mucho trabajo. Te amo con todo mi amor, te amo con todo mi amor, me has conquistado con tu corazón gigante, con tu yeito gigante, amoroso, atencioso, me has conquistado mi amor, me has mostrado que eres una persona súper boa. Bueno, ¿qué tenemos para recibir el 2024? ¿Qué tenemos? Una salada, salada rusa, como se fala en Argentina, salada rusa, con pasas, con batata, con cenoura, mucha mayonesa, tenemos una cerveza, tenemos una cerveza gelada brasileira, deliciosa, tenemos un frango asado delicioso que este Brasil nos da, aquí tengamos más frango. Obrigado Jesús, obrigado Jesús, Dios es amor, Dios es abundancia, Dios quiere abundancia en nuestra vida, abundancia de salud, de dinero, de comida. Tenemos que vibrar en nuestra vida, tenemos que vibrar en nuestra vida, para tener cada día más abundancia, lembrar que nacimos para ganar, nacimos para ganar, Dios nos dio la vida para ganar, para pasarla bien, para curtir momentos bellísimos, con los seres amados, con los seres queridos, Dios es amor, Dios es abundancia. Obrigado Marcita, obrigado Marcita, obrigado Marcita, estás muy muy linda, ponete de pie que te quiero hacer un paneo, un paneo, mirá como recibe el 2024, mirá como recibe el 2024, con mucho oro, tiene que haber dorado, siempre tiene que haber dorado, que atrae riqueza, trae abundancia, ole ese corpo de modelo, brasileira linda, mulata de 18 años, obrigado Jesús, obrigado Jesús, es comida, es comida, es bebida, es champán, obrigado Señor, obrigado, 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 obrigado Brasil, es comida, es bebida, es playa, es vivir sin trabajar, obrigado Señor, obrigado, obrigado, y esa cervecita, 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 y ese sorriso, y ese sorriso, ese sorriso de Brasileira ese sorriso el típico, hay que llorar está terminando 2023 y está comenzando 2024 hay que largar una lágrima hay que emocionarse hay que emocionarse, esto solamente ocurre una vez al año, hay que llorar mucho, obrigado mi amor sos un ser humano excelente excelente, sos una persona excelente abundancia, abundancia mi amor que te llamen millonarios para hacer masaje y pidas 200 reales la mejor masajista la mejor masajista de Brasil te amo mi amor, te amo Brasileira sos una persona super buena super buena super sensible, te amo Marcita, sos super sensible sos una gran persona mi amor obrigado por tanta cosa y por ese perfume delicioso que me regalaste obrigado mi amor dios te bendiga te amo mi amor gracias chao